Noticias de última hora de Estados Unidos de América. Patriotas, los abogados de Trump presentan una moción pidiendo al juez de Nueva York que se recuse, citando un conflicto de intereses. Mis amigos, los abogados del expresidente Trump presentaron una moción en la corte el miércoles pidiendo que el juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Juan Melchán, se abstuviera del caso penal en curso en el distrito de Manhattan relacionado con los supuestos pagos de dinero por silencio realizados a la actriz de películas para adultos Tom y Daniels. En la presentación, los abogados de Trump afirman que Melchán tiene un conflicto de intereses relacionado con el empleo de su hija para las campañas de Authentic, que funciona para varias campañas demócratas, incluida la campaña electoral del presidente Biden. La presentación también alega que el propio Melchán tiene un sesgo contra Trump. Como se analiza a continuación, debido a la imparcialidad real o percibida, su señoría no puede presidir este caso, por al menos dos razones. Uno, el interés político y financiero de la hija de su señoría en Authentic campaigns crea un conflicto de intereses real o percibido porque los fallos y decisiones que su señoría deberá tomar en este caso pueden resultar en un beneficio financiero para la hija de su señoría, y dos, el papel de su señoría en un caso anterior al alentar a Amon Wasoberg out. Cooperar contra el presidente Trump y sus intereses muestra un sesgo preconcebido contra el presidente Trump, dice la presentación. Según los abogados de Trump, la hija de Melchán es la directora de operaciones y presidenta de Authentic campaigns. Dicen en la presentación judicial que Authentic campaigns presenta contenido que refleja una fuerte inclinación demócrata y anti-Donald J. Trump. La presentación también cita donaciones de pequeños dólares realizadas por el propio juez Melchán a varias causas de tendencia izquierdista, incluida la propia campaña electoral de Biden. Los abogados de Trump también alegan que Melchán, que anteriormente supervisó el caso y el juicio de la organización Trump, así como su exdirector financiero, Alan Wasoberg, también muestra una percepción de parcialidad. La participación previa del tribunal en las negociaciones de declaración de culpabilidad con Alan Wasoberg, donde el tribunal, junto con la oficina del fiscal de distrito, intentó inducir a Alan Wasoberg a cooperar contra el presidente Trump y sus empresas, requiere además la recusación de su señoría, escribieron los abogados. Melchán condenó previamente a Beisselberg a cinco meses de prisión el año pasado y le impuso una multa de 1,6 millones de dólares a las empresas de Trump. Los abogados de Trump también están tratando de llevar el caso a un tribunal federal, con argumentos orales sobre el asunto programados para finales de junio. Trump se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado en abril. Por lo general, la falsificación de registros comerciales se considera un cargo de delito menor, pero se convierte en un delito mayor cuando la intención de defraudar del acusado incluye la intención de cometer otro delito o ayudar u ocultar la comisión del mismo. Y tú dime qué opinas. Que viva Trump presidente 2024.